Oficial. La Conmebol decidió suspender la Copa América en Argentina y ahora analiza ofertas de otros países que mostraron interés en ser sede del torneo. Este comunicado surgió minutos después de que el ministro del Interior de la Argentina, Guado de Pedro, hubiese avisado que era muy difícil mantener el certamen en función de la situación sanitaria. El funcionario también había avisado que la decisión final la iba a tomar el presidente de la nación, Alberto Fernández, este mismo lunes, pero desde Luque, la sede de la Conmebol, se anticiparon con el anuncio. La última semana, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, había viajado a Buenos Aires y se reunió con Fernández en la residencia de Olivos, y tras el encuentro salió optimista con la organización en nuestro país. De hecho, la entidad había evaluado los estadios de Estudiantes, de Vélez y de Boca para la disputa del torneo con los partidos que iban a disputarse en Colombia, la primera sede en ser anulada. Incluso, este domingo habían llegado inspectores de la Conmebol a Buenos Aires para evaluar más estadios, se había hablado mucho para hacer la Copa en Argentina y estaba todo encaminado. Hasta este domingo. El acuerdo Domínguez Fernández incluía que el Ministerio de Salud, a cargo de Carla Bizzotti, iba a evaluar el protocolo de seguridad presentado por la Conmebol, que garantizaba una burbuja sanitaria para las 10 delegaciones. Esto surgió en plena crisis sanitaria por el avance de la pandemia del coronavirus en el país, el peor momento del COVID-19 desde que se detectó en marzo de 2019. Este domingo, el parte oficial informó 21.346 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales desde que comenzó la pandemia ascienden a 3.753.609. Además, hubo 348 fallecidos, con lo que se acumulan 77.456 víctimas. Varios jugadores se habían manifestado en contra del torneo, pero la Conmebol lo sostenía. Incluso, el secretario general adjunto de la entidad, Gonzalo Belloso, había sido contundente en la ratificación. También, el dirigente contó que había conversaciones con Chile en principio para reemplazar a los partidos que iban a disputarse Colombia, aunque con el actual escenario debería ocupar todos los partidos en el caso de ser elegida. De todas maneras, una información difundida por la prensa brasileña indica que habrá reunión de emergencia este lunes a las 9 y que no se descarta la cancelación del torneo. La alternativa que está más fuerte en la escena, junto con Chile, es Estados Unidos, aunque se había asegurado que el torneo se jugaría en Sudamérica. Domínguez y sus compañeros de la conducción de la entidad que rige el fútbol sudamericano no tienen mucho tiempo para resolver porque el torneo arranca el 13 de junio y se extiende por casi un mes. De hecho, el duiter oficial de la Conmebol informa que a la brevedad se comunicará. Este mismo domingo, Fernando Muslera, arquero de Uruguay, había declarado que en su opinión el torneo no debía jugarse, en una postura que coincidía con la de sus compañeros Luis Suárez y Edinson Cavani. Esto altera la selección argentina, que ya tenía la logística y la organización preparada para jugar en nuestro país, con debut ante Chile en Santiago del Estero. En la misma situación están ahora todas las federaciones. La Copa América había sido designada a Argentina y Colombia en 2018, para disputarse en junio de 2020. En abril de ese año el torneo fue postergado 12 meses por la aparición de la pandemia. Conmebol había bajado a Colombia porque ese país pidió postergar el certamen para que pudiera desarrollarse con público. Esto, en un contexto de una crisis social y política muy fuerte en el país, aunque el gobierno de Iván Duque no puso ese argumento en su reclamo. ¡Gracias!